Gracias. Buen día. Doctor Carlos Fernando Bramano. Y hacer observar fielmente la constitución y leyes de la nación argentina con la de la provincia de Tucumán, si, juro, se ha sido reciente y se dio a ser la patria contra la demanda. Doctora Melissa Vedia Cáncer Chifonieta. Doctor Carlos Fernando Bramano. Doctor Cayetano Fernando Gabriela. Gracias. juráis por Dios nuestro Señor a la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de juez en el juzgado en recibir en familia y sucesiones de la tercera nominación del centro judicial de este para que habéis sido designado observar y hacer observar fielmente la constitución que desde la nación argentina como la de la provincia de Turmán si así no lo hicieres Dios y la patria os lo demanden si con secretaria se dará lectura a la clase efectiva me puede tomar así que se denunció en la ciudad de Turmán a los 8 días del 10 de febrero del 2024 reunimos los señores puentes de la excelentísima Corte Suprema de Justicia que se inscribe con la presencia de la señora ministra pública fiscal subrogante el señor ministro popular de la defensa comparece a los magistrados destinados centro jurídico de la candidatura doctor Carlos Ramón Fernando Ramón juez en el cubano de los civiles para mil sucesiones de las tercera nominación doctora Melisa Benia Cáceres y Coriel juez en el cubano de los civiles para mil sucesiones de la doceada nominación centro judicial de ley doctor Cayetano Fernando Gabriel Alberti juez en el cubano de los civiles para mil sucesiones de las tercera nominación los comparecientes preferentes de actos de juramento de ley quedando así en posesión de sus clasos activos cargos con nombre de mi nombre de la lectura de la presencia firmando su coraje en el índice de los civiles en el índice de los civiles fortalecitos libres Cáceres reubicar coNext Gracias. 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 Gracias.